Bienvenidos a la presentación del tema de talidomida. Las integrantes del grupo son Aguirre Fátima Verónica, González Silvia Analia, Ramírez Ana Gabriel. La docente a cargo es Vallejos Margarita. Los tópicos que se verán son 1. Talidomida, ¿qué es? 2. El desastre de la talidomida. 3. Causas, el origen, desarrollo del fármaco. 4. Las consecuencias del uso del medicamento. 5. La conclusión a la que hemos llegado. 6. Algunas recomendaciones de films, documentales. Y al final dejamos la bibliografía de la que nos basamos para recopilar la información. Talidomida, ¿qué es? ¿Qué es la talidomida? Es un derivado sintético del ácido glutámico, alfa-n-talidomiglutaramida, que consiste en una mezcla racémica de las dos formas quirales de la molécula. La extrógira, que posee propiedades analgésicas, sedativas e hipnóticas. Y el enantiómero legógiro, que produce los efectos teratogénicos de los cuales hablaremos más tarde. En vivo, los enantiómeros se interconvierten, de modo que la administración de la forma estrógira no prevendría las malformaciones fetales. ¿Cuáles son entonces los efectos del fármaco? La química, Grunenthal, envió a los médicos una circular diciendo que la talidomida era el mejor medicamento para las embarazadas y madres que amamantan. Pero, esta droga posee la capacidad de atravesar la membrana placentaria, actuando cuando los brazos y piernas del embrión comienzan a formarse. Y esto da lugar a diversas deformidades en las extremidades, como la focomelia, que es la ausencia de la mayor parte de brazos o piernas y la presencia de manos o pies en forma de aletas, que se extienden directamente desde hombros o pelvis. Y la aplasia radial, que es la ausencia del pulgar y del hueso adyacente en la parte inferior del brazo. Otras malformaciones que se vieron fueron Cardiopatías congénitas, atresias y estenosis del tubo digestivo Microcefalia, anencefalia, malformaciones renales, malformaciones de los órganos de los sentidos, malformaciones de la cara. Se descubrió que estas deformidades ocurrían entre la cuarta y octava semana de gestación Y que una única dosis era suficiente para desencadenar la toxicidad fetal Los niños afectados en todo el mundo En este slide se pueden observar los distintos patrones de afectación que ocasionó el medicamento en los niños Ellos son A melia, ausencia total de una extremidad A queira, ausencia de la mano Emimelia, ausencia parcial de una extremidad en forma transversal Focomelia distal, falta del antebrazo o la pierna Focomelia total, mano o pie que nace directamente del tronco Apodia, ausencia del pie Focomelia proximal, falta del brazo o el muslo Se estima que más de 15.000 bebés nacieron con malformaciones También durante el primer año de vida La mortalidad de los afectados llegó al 40% Porque la talidomía también causó alteraciones cardíacas, renales y digestivas Como ya hemos mencionado Actualmente sobrevienen en el mundo menos de 4.000 personas que sufrieron los efectos del fármaco Alcance global Los efectos de la talidomida alcanzaron dimensiones de pandemia En Europa, África, Japón, Australia y Canadá Se aprobó su uso en el tratamiento de la ansiedad del insomnio y náuseas y vómitos matutinos embarazadas Pero en Francia y Estados Unidos No existió este tipo de casos Porque tenían mayores controles sobre los medicamentos Y no se sabe si África fue el continente más afectado Puesto que no existen registros estadísticos confiables Ni permanentes de defectos congénitos Punto 2 El desastre de la talidomía Pasó La talidomía se sintetizó de modo casi simultáneo por la empresa farmacéutica Suiza Siva Y por la empresa alemana Scheme Grunenthal En octubre de 1957 Scheme Grunenthal la comercializó Bajo laboratorios licenciatarios o directamente en más de 46 países Con distintas marcas comerciales El 18 de noviembre de 1961 Un pediatra comunicó la posible relación entre la talidomía y graves deformidades en recién nacidos En diciembre de ese mismo año Un obstetra llegó a la misma conclusión que el pediatra Y denunció las anomalías en una revista científica Pero la publicación fue demorada por falta de espacio Posteriormente la talidomía fue retirada del mercado y prohibida por la Organización Mundial de la Salud En todo el mundo la prensa alertó a las futuras madres sobre los peligros del medicamento Pero hubo confusión con las marcas comerciales lo que hizo que el fármaco quede disponible para la venta por mucho más tiempo Por lo cual las prohibiciones en el resto del mundo Llevaron su tiempo siendo España uno de los últimos países en tomar esta decisión En mayo de 1968 se inició el juicio penal contra los responsables de la empresa farmacéutica Scheme Grunenthal En diciembre del año 1970 concluyó el juicio Siendo nueve responsables del laboratorio quienes quedaron libres 2.500 familias alemanas con hijos con malformaciones se vieron obligadas a aceptar compensaciones miserables En 2008 y 2013 el gobierno alemán elevó la pensión de los afectados En 2011 los afectados por la talidomía en España interpusieron una demanda colectiva contra Grunenthal Pero sus negociaciones fracasaron cuando Grunenthal ofreció 120.000 euros Siendo aproximadamente 600 euros por cada afectado En esta diapositiva se presentan algunos hechos referidos al pasado nazi relacionándolos con la existencia del fármaco Según pruebas documentales al laboratorio Grunenthal se le han referido fuertes vínculos con los tiempos de la historia negra alemana Un par de historiadores coinciden en que la talidomía fue desarrollada por Otto Ambrose Un científico nazi que fue sentenciado a 8 años de prisión tras el cual trabajó para Grunenthal También aseguran de la experimentación con talidomida en los campos de prisioneros de la segunda guerra mundial Plantearon que la talidomida fue producida por primera vez como un antídoto a las toxinas nerviosas como el gas sarín Pero la patente para su comercialización en 1954 indicó que ya se había probado en humanos Sin embargo la empresa informó que había perdido gran parte del palpeleo de las pruebas Y rechazó cualquier relación con el régimen de Hitler Se sabe que Grunenthal fue fundada en 1946 por dos hermanos productores de jabón Alfred y Hermann Wirtz Ambos fueron miembros del antiguo partido nazi Y ellos aumentaron su poder económico gracias a las expropiaciones ilegales llevadas a cabo por el gobierno alemán a los judíos Su director científico era el doctor Heinrich Mücker Farmacólogo que bueno llevó a cabo experimentos con prisioneros de guerra Este fue, se le atribuyó la responsabilidad al descubrimiento de la talidomida La postura del gobierno alemán se plantea como éticamente cuestionable Pues solo entregó hasta la fecha compensaciones a 2700 víctimas A pesar de que la droga se distribuyó en 46 países La compañía Grunenthal fue obligada a indemnizar a las víctimas Aunque no todas lograron percibirla porque se requería de una constancia de prescripción médica Y la talidomida era un fármaco de venta libre En el año 2012 la empresa pidió disculpas públicamente por primera vez Pero esto no cubre la responsabilidad judicial y económica que debieran cargar En este slide vemos una línea histórica de la talidomida Que va desde el año 1954 desde su descubrimiento y síntesis hasta el año 2017 Donde se tiene el registro de avances de investigación que están en curso En medio de esta historia Aparte de los hechos que ya se han mencionado con anterioridad Otros usos medicinales que se le fueron dando a la talidomida Muchos años después de haber sido prohibida Su uso fueron Por sus propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias Por el descubrimiento de propiedades antiangiogénicas Es decir, evitar la formación de vasos sanguíneos de células tumorales También se utilizó para el tratamiento del eritema nudoso-leproso Más comúnmente conocido como lepra Para las afecciones producto del sida Para el lupus Para enfermedades de injerto contra huésped Luego también se hicieron estudios con análogos de la talidomida Como la lenalidomida y la pomalidomida Que en síntesis son utilizados para tratamientos de enfermedades crónicas degenerativas 3. Causas Esta tragedia sucedió porque hubo falencias en muchos eslabones En la metodología científica de la compañía farmacéutica Que no realizó pruebas teratológicas En los organismos reguladores que no se la solicitaron En los médicos y sistemas de salud que no percibieron O al menos no enseguida La existencia de una relación entre la administración de una sustancia Y la presencia de las malformaciones Y no podemos decir que hubo falla en el sistema Porque prácticamente el sistema de vigilancia no existía También por parte de la comunidad médica Y de los organismos estatales Hubo un exceso de entusiasmo y de confianza en la ciencia Se creyó en la ciencia o en sus productos En lugar de aplicar la metodología científica Con actitud científica Consecuencias A pesar de lo expuesto anteriormente Y aunque parezca contradictoria Hoy se observan experiencias positivas Como la existencia de registros permanentes De defectos congénitos La existencia de organismos internacionales de integración Como es la Cámara Internacional de Compensación Para la investigación Y la vigilancia de los defectos congénitos Las regulaciones legislativas Para la inscripción de patentes de fármacos Son cada vez más restrictivas Y exigentes mundialmente La OMS declaró en el artículo 2 de su constitución Como objetivo el de desarrollar Establecer y promover normativas internacionales Respecto a productos alimenticios Biológicos, farmacéuticos y otros similares Y en su artículo 21 El de adoptar regulaciones concernientes a estándares Respecto a la seguridad, pureza y potencia De productos biológicos, farmacéuticos Y similares que circulan en el comercio internacional En 1963 La OMS adopta una resolución Que reafirma la necesidad de una rápida acción En pos de la rápida difusión De la información De los efectos indeseados Que se observen Con el uso de medicamentos Esto es La farmacovigilancia Tenemos acá Avances en farmacovigilancia En 1968 Se crea el programa internacional De vigilancia farmacéutica Solo pueden prescribir Tal y domida Los médicos registrados En el programa STEPS En los Estados Unidos Y todos los pacientes Hombres y mujeres Deben seguir obligatoriamente Medidas anticonceptivas Y someterse a revisiones periódicas Y también deben registrarse En Europa, Australia Nueva Zelanda Algunos países de Oriente Medio Y otros Se ha implementado Un sistema Que es análogo Y está basado En el programa STEPS Estos programas y sistemas Han demostrado su efectividad En su objetivo De evitar embarazos De mujeres bajo tratamiento Los sistemas De farmacovigilancia nacional Deben disponer De los recursos humanos Y tecnológicos Necesarios Para un adecuado manejo Del riesgo En medicamentos críticos Y para no aumentar Más las desigualdades Entre países desarrollados Y el resto del mundo Es una responsabilidad De todos Que las empresas Productoras De medicamentos De alto riesgo De teratogenicidad Desarrollen Programas de vigilancia Activa Y de restricción De las indicaciones De similares Características En el mundo Desarrollado Y en los países En vía de desarrollo Reiteramos La buena práctica De la farmacovigilancia Como tal Conclusión Como se ve en este slide La catástrofe De la talidomida Activó la postura ética De la mayoría De las instituciones Y gobiernos A nivel mundial Se implementaron Registros permanentes De defectos congénitos Con el fin De detectar Tempranamente La introducción De algún teratógeno En el medio Se crearon Leyes regulatorias Y se reforzaron Las ya existentes Recomendaciones A continuación Y para finalizar Ofrecemos Dos films Documentales Que tratan De cerca La historia Y la vida De las víctimas De la talidomida Una es Nadie es perfecto Del director Nico von Glausow Quien además Resultó ser víctima Del fármaco Por lo que En este film Se dedica A hacer Preguntas Y obtener Las respuestas Que resultarían Ser incómodas Para otro tipo De público 50 años De vergüenza Que es un documental Dirigido por Javier Almela Fernando Rodríguez Ana Salar Desde el año 2014 Presentamos La bibliografía Y todo el material Que utilizamos Para recopilar La información Que está acá Presente Y Muchas gracias Por su atención